¿Dónde estamos? No tengo nada más que ir todavía porque ahora salgo, ahora me la voy a perder. ¿Dónde estamos? Estamos en el Sklap. Ahí. ¿Vale? Vamos a comprar los famosos orejones de albaricoque, no, perdón, de melocotón, que solo se encuentran aquí, en Sklap Bonpreu, ¿vale? En esta cadena. Yo no los he visto en ninguna parte más. Hay de albaricoque por todas partes, pero... de melocotón, aquí solo, en la cadena esta, Sklap y Bonpreu, ¿vale? Pues venga, vamos a comprarlos, echar gasolina. Nos vamos a buscar el dorsal, el dorsal, a Breda. Ahora estamos aquí en Gisademun. Nos vamos a buscar el dorsal a Breda. Y bueno, esto es el día anterior. A ver si puedo grabaros también parte de la preparación de todo el material, que si lo quieres hacer bien hecho, sin errores, si lo quieres hacer bien hecho, sin errores, sin posibilidad de ciertos errores, se hace largo, se hace largo la preparación de un material, ¿vale? Pero ya lo tengo, ya lo tengo listo, ¿vale? Sería ponerlo un poco en la mesa y grabarlo. Pues venga, seguimos. A 0,93 el gasoil, aquí sale barato, ahora echaremos. Bueno, aquí tenemos, aquí, 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 cortamos el principio que ha quedado. Aquí tenemos los famosos orefones. Aquí están, 3 euros, 2,95 o algo así valen. Bueno, hemos comprado un poco de ensalada y un poco de pan, pan redondo. Venga, vamos a echar gasolina, que aquí está súper barato, gasolina, A ver si se está quieto. Y no pilla estos ruidos. Vamos a parar, ¿no? Ventiladores. Vale, ventiladores, que si no, siempre me engancha ruidillo. Bueno, pues os comento así, sin prisa, conduciendo. Os comento un poco el tema. La cámara se aguanta sola. A ver, material que estamos... Bueno, ahora lo tengo prácticamente 100% listo. Para el Ultra Bike Pro. En este caso hablamos de una carrera que hay que desarrollarla durante unas 24 horas, aproximadamente. Habrá gente que un poco más, gente que un poco menos. Pero aproximadamente 24 horas. Y, bueno, implica, bueno, 235 kilómetros de distancia y 8100 metros positivos. Y unos 8100 metros negativos, ¿no? Lógicamente. 26.000 acumulados. Total, total. Bestial. Y... ¿Qué implica esto? Bueno, tenemos una base de vida en el 107. ¿Vale? Y entonces, ¿cómo montamos o cómo diseñamos la estrategia? No hay estrategia de apriete, de correr. Porque la estrategia de apriete, de correr, o sea, de pedalear... Esta ya la tenemos como automatizada. Realmente no tenemos ni que diseñarla. Porque ya sabemos cómo tenemos que ir en cada subida. Ya sabemos si tenemos que apretar o no apretar o reservar. Eso ya lo sabemos. Nos sale el instinto. Aquí no hay que... Una estrategia... Así que cuando una persona empieza a correr en ultras, de correr, de trail o de bici, uno empieza pensando, hostia, pues primero aprieto al principio y luego al final, o aflojo al principio y aprieto al final, ¿no? Eso no sirve. Eso es la teoría. En la práctica, tú no eres... Dices, guau, al principio voy reservón y luego podría apretar al final, ¿no? Tú al principio vas reservón y al final no podrás apretar porque estás reventado y bueno, va a variar poco. No podrás apretar tampoco si es una ultra grande, me refiero. ¿Vale? Y al revés. Si tú dices, guau, pues aprieto al principio y luego al final ya más tranquilo. Bueno, eso puede servir hasta un cierto punto. Lo que pasa es que es bastante arriesgado apretar al principio contando que luego al final irás más tranquilo, pero podrás acabarla bien y tal. En una ultra de más de 80... a partir de 80 kilómetros empiezan a ser delicadas. A partir de 80. Hasta 80 kilómetros las ultras de correr no son demasiado delicadas, ¿vale? Pero a partir de 80 hay que ir ya con el pensamiento claro de que no puedes hacer tonterías, ¿vale? Bueno, en resumen, esta carrera lo que voy a llevar, lo que estoy preparando es cuatro cargas. Yo lo llevo cargas, yo lo llevo en polvo, cuatro cargas de isotónica en polvo para cuatro bidones, ¿vale? De 6,50. Eso se va renovando, no es que yo lleve los cuatro bidones, ¿eh? Lo que quiero decir es que se van rehaciendo, ¿no? Conforme va gastando van metiendo agua y polvo. Y entonces, pues, implica cuatro cargas de unos 24 gramos cada carga, 25 gramos de polvo hecho con malto de estrina, fructosa y sales, ¿vale? Eso ya va todo mezclado a las sales y, bueno, así va mi mezclar. No tiene sabor ni nada porque la hago yo. Entonces no tiene sabor a nada, es neutra, ¿vale? Ni tiene color, nada. Fue fabulosa. Ahora, ¿qué más tiene? ¿Qué más cosas llevamos? Bueno, pues luego hay que basar la alimentación en una comida ligera, ligera, que se realiza cada 10-20 minutos aproximadamente, una pequeña cantidad, ¿no? Cada 10-20 minutos más o menos, una pequeña cantidad. Es como un bocado, ¿eh? Que te lo echas a la mano, a la boca, pum, puñadito, te lo echas a la boca y ya está. Que se basa en fruta deshidratada natural, ¿vale? No llevamos ni geles, ni llevamos barritas, ni nada. Todo comida natural, bastante natural. Algunas compraba, pero otra es hecha por mí, deshidratada por mí y otras compraba, ¿vale? Y, pero bueno, así es fruta, ¿eh? No es una gominola hecha de composa ni nada. Entonces, intentamos pasar de lo máximo posible de comida, digamos, artificial o sintética. Luego tenemos para momentos en los que no buscamos como un tentempié de cada 10-20 minutos, sino que queremos un poquito de energía, un poquito más cargadita, un poquito más. Entonces, para eso usamos el turrón, ¿vale? El turrón, que bueno, pues lleva almendro, en fin, ya sabes, turrón. Ese lo vamos a tomar más o menos cada 40-45 minutos, 50 minutos, por ahí, por ahí, más o menos. Es un trocito de turrón de yema tostada, el modelo que yo cojo, y es blandito y se come muy bien, ¿vale? Eso lo llevamos envuelto igual, cada 40-50 minutos. Y luego, como ya comida de, como más, cada más rato, un poco más de llenado de estómago, no es que te dé más calorías, porque el pan no es que dé más calorías que el turrón da menos, pero, pero sí que te, digamos, te mantiene el estómago lleno y eso hace que te siente bien. Es decir, que no se te cierra el estómago y que puedas seguir. Esto vale también para trae, ¿vale? Tanto padre como crazy. Te hace que el estómago vaya bien, el estómago se mantenga en orden, no esté con glucosa así tal, que mantiene muy poco volumen, y entonces el cuerpo no trabaja bien el estómago, ¿vale? Entonces, el estómago necesita llenarlo con algo de volumen, y para eso va muy bien todo lo que sea tipo sándwich, tipo pan, ¿vale? Y eso, entonces eso, pues llevaremos para cada hora, hora y ya, un trocito pequeño, de tipo sándwich, que solo lleva pan y membrillo, muy simple, pan y membrillo, membrillo para que dé un mínimo, membrillo de hecho, hecho, hecho casero, casero, auténtico, casero, real, 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 casero no es comprado, membrillo auténtico que un familiar me preparó y me dio, o sea, que lo que lo hace, membrillo muy bueno, y es eso, o sea, membrillo cruce, membrillo casero, auténtico, auténtico, sin tonterías. Y eso con el pan untado y ya está, ¿vale? Es uno de los aguas que llevamos. Y ya está, eso lo tomaremos pues cada hora y algo, más o menos, ¿vale? En resumen, toda la carrera nos implica llevar más o menos, nos implica más o menos llevar 8 trozos de turrón de unos 60 gramos aproximadamente, que los dividimos en 2 tomas, 8 trozos de turrón y, que sé, como 16 tomas, para que no nos hagamos unidades, como si los tomas en 16 veces, y de pan, de sándwich, llevamos como, llevamos, ¿cuántos he hecho? 6 sándwiches, 6 sándwiches grandes, que divididos son 24, 24 trozos, 6, no, pues se queda en 12, en 12, se queda hecho 12 partes, pues 12 cuadraditos, ¿vale? Y ya está, cada sándwich lo divisa entre 4 y luego esos 4 los volan uno sobre otro y te queda, pues, la opción, ¿vale? Y ya está, esa es la alimentación que vamos a llevar, isotónicas, agua, mitad agua, mitad isotónica, sándwich como mantenimiento más de largo plazo, turrón como energía extra un poquito, sobre todo en momentos malos de subidas y tal, que ya digo que va a ser un poquito más seguido que el sándwich quizás, pero bueno, ya sé que yo llevo unas barras así, grandes, y yo voy cogiendo el trozo que necesito de esa barra de turrón, y que son de 60 gramos, y ya está. Y lo otro que es la fruta deshidratada, básicamente nos alimentamos con eso. Luego, en los habituamientos, pues, todo lo que encontremos que nos guste, pues lo cogeremos, ¿eh? Que encontramos un sándwich que nos apetece de algo, encontramos frutos secos de algo, pues lo cogeremos, ¿eh? Igual, pero yo procuro llevarme como un horde de comida de todo, bastante preparado. Luego, ¿qué más? De tipo creatinas, cafeínas, se usó creatina y cafeína, es un aminoácido y la cafeína, y ya está, la creatina la tomo la Crealkali, ¿vale? Que es una un poquito más evolucionada que la normal Moni Gratin, y esta la tomaremos cada dos horas, una cápsula cada dos horas aproximadamente, ¿vale? Y la cafeína la tomaremos, como ya lo dije en el directo, la tomaremos según necesidad del momento y de las subidas que tengamos. Es decir, según las subidas que tengamos, si las subidas son largas y malas, entonces tomaremos cafeína conforme se acerque o nos metamos ya en ella, ¿vale? Tomaremos cafeína, una cápsula roja de 100 miligramos, son chiquititas, son flojitas, ¿vale? Para que se puedan dosificar bastante, en vez de meterte 200 miligramos, que te va a dar un pico demasiado alto y luego se te va a cortar, y no vas a poder tomarte otra seguida, porque sería mucho, pues tomamos unas más flojitas, que son de 100, y entonces las podemos repartir mejor, ¿vale? Esa es la idea, que sería mejor, ¿vale? Más, bueno, ya está, materiales, envase de vida, llevamos una luz de emergencia, una luz, digamos, una emergencia es grande, pero una luz por sí me fallara, me cayera más que nada por si tuviera una hostia y me cargara la luz anterior, porque yo durante el día no voy a usar esa luz, es decir, que realmente no se va a gastar a emplear durante el día, el fuego bueno que llevo, el Nite Corel R35, ese no se me va a estropear durante el día, porque no la voy a llevar apagada, pero si tuviera una hostia y se me rompía, sobre todo no el, si el frontal queda lo que yo muy duro no creo que se rompa, sino que se rompería el soporte que la agarra el manillar, entonces en caso de que tuviéramos ese problema, lo que haríamos es sustituirlo en la base de vida del 107, como si nos hubiera pasado eso, por otro frontal, otro foco de bici que ya lo llevo en la bolsa de la base de vida, que la dejamos en el 107, se queda ahí esperándome, ¿qué más?, llevamos una cubierta de reserva, una cubierta de reserva, la dejamos en la base de vida igual, por si rajáramos y tuviéramos que ir con bridas o con algún invento, tirando como pudiéramos, porque al final llevábamos cámara, y una cámara aguantaba bastante bien, cuesta un poco rajar la cubierta, pero bueno, para cambiarla ya bien, en fin, si rajas cubierta, llevas cámara dentro, no hay problema, aguanta más o menos, pero para ir llegando a la base de vida, dice, oye, aquí tengo otra cubierta nueva, la cambio en la bolsa y fuera, se acaba de igual, yo las cubiertas las cambio bien, porque son flojitas, se cambian muy bien, no son duras de cambiar, se queda bien la rápida, luego llevamos dos cámaras, dos en la base de vida dejamos, cámaras anteriores del neumático, y dos cámaras llevadas montadas en la bici, flojitas cumplidas a la bici en la parte externa, para que nos quite el máximo espacio posible, que no nos ocupe espacio, y podamos ir haciendo más ligero de carga, porque si no, el cuerpo no lleva mochila, por eso por mucho material no llevamos enganchado la bici, y por lo tanto, pues eso, dos cámaras y parches, de dos tipos, y básicamente son multiherramientas, de ocho cadenas, alargos de cadena, por si nos cargamos un eslavo, pues puedes sustituirlo por otro, pues alargos de cadena, alpines, una patilla de cambio, por si la buscas, básicamente eso, herramienta, lo que es multiherramienta, que ya lo lleva todo, para ir lo más ligero posible, y creo que ya está, por si hay algo más, tengo que tener en cuenta, pañuelos, impermeable, chaqueta impermeable, que tengo que llevarla, o sea, mucho masquero, en fin, ahí está todo el, todo el, teje de manejo, ya está, con eso yo creo que, lo llevamos todo, seguro que se me olvidan cosas, pero bueno, si tengo tiempo y puedo grabar el vídeo, ya os enseñaré un poquito, cómo va todo, colocado, pero, básicamente es eso, lo que tienes que prever en esta, en esta distancia, es que tienes que llevar, luego en la base de vida, hay que llevar, crema, crema antirroces, para colocarla en la zona de la incle, incle, más o menos donde te rozas más, para, para bici, y para poder ir renovando, yo también, dejo, crema antirroces, tanto en la bolsa de la base de vida, como, la llevo encima, una pequeña cantidad, vale, en este caso, no llevo, me pondré protector, solar, pero, como al principio, va a estar nublado, todo el día, bueno, yo ya lo llevo puesto, pero no voy a llevar un extra, porque no va a ser, ni dos días, ni nada, ni no va a haber que renovar, el pronto en persona, vale, ya está, llevamos el casco, llevamos nuestra cámara, lo alto del casco, para grabar, llevamos nuestros guantes cortos, y guantes largos, guantes cortos, y guantes largos, guantes cortos para llevarlos, pero largo, por si fuera frío, pero cortos, para el uso normal, digamos, para todo terreno, digamos, pero si tuviéramos mucho frío, por la noche, hubiera cualquier problema, entonces para eso, tenemos los largos humanos, y que más, en base de vida, dejo unos sobre pantalones, por si realmente, aquellos fueran la muerte, la muerte de lluvia y frío, entonces llevo unos sobre pantalones impermeables, que te los coloca, y ya no te caen la parte de los pies, entonces, ya iríamos cubiertos enteros, o sea, llevaríamos la parte de arriba, cubierta con el impermeable, con la chaqueta, y la parte de abajo, con los pantalones sobre pantalones, por encima del baño, del culo, y ya está, realmente, llevamos el buff, llevamos manguitos, como segunda, una capa, digamos, extra, para no ir solo con magra corta, o tirantes, depende como salgamos, para llevar una pequeña capa, de aislamiento, ¿no?, que te pongas luego, vale, la chaqueta arriba, luego, además, en la base de vida, por si acaso, me dejo, además, otro culo, y por si acaso, otra camiseta, y un cortamiento, o sea, por si realmente, la cosa empezara a pintar, muy mal, muy mal, muy mal, tener todas las opciones, y las cubiertas, ya está, así vamos, para renovar, en base de vida, dejamos también algo de, de creatina, algo de cafeína, que en principio, con lo que llevamos, encima, ya, llevar polvo a todo, y luego, en base de vida, es donde hay que recargar, es decir, la parte de comida, que llevamos, isotónica y tal, polvo, lo voy a llevar todo el rato, todo conmigo, porque no es mucho peso, pero, lo que es la parte de comida, la llevamos repartida, en como dos etapas, en primera etapa, hasta el 107, que llevamos nuestra futura deshidratada, nuestro, o rejones, o nuestro, trujón, o nuestro sándwich, y para la segunda parte, para llevar todo el peso, de toda la carrera encima, en la segunda parte, cogemos en la base de vida, y decimos, venga, ahora cargamos, comida de nuevo, entonces cargas, si en vez has gastado poco, pues puedes cargar un poco menos, porque ya te queda, de lo que llevabas, te ha sobrado un poco, de la primera etapa, primera etapa, digamos, psicológica, porque es seguida la carrera, pero ya por primera etapa, porque es hasta la base de vida, el 107, y ya está, así está todo, venga, lo dejo, vamos ahora para el, ya pronto llegaremos a Breda, vale, vamos hacia Sancerón, y ahí recujamos los, luego grabamos un poquito más, venga, hemos dejado el coche, hemos dejado el coche aquí, como un señor, como un rey el coche, aquí hay un buen aparcamiento, bueno, pues ahí tenemos la zona de recogida de dorsales, este es el pavillón de deportes de Breda, y bueno, este año, como tenemos lo de, ya sabéis, la historia esta, pues hay que ir con mascarilla, nos ponemos a tejer hidroalcohólico, antes de ir, todo con super normas, y ya está, aquí ya llevo, bueno, no lo pongo para que no se vean los datos, pero que llevo el seguro de la federación, el papel, como que no tengo COVID, como que no lo he pasado en estos últimos 14 días, no estoy pasándolo, pues eso, tienes que firmar ese papel, y luego también nos piden un cuestionario de salud, como que no tienes un problema cardíaco, intermedio de des, ¿no?, una seguridad para que desarrollemos la carrera, digamos, con garantía de que no nos va a pasar nada, al principio, ¿no?, puede ser algo, siempre puede haber alguna cosa, de mala suerte, ¿no?, pero que estamos físicamente preparados, ¿no?, o sea, tenemos que, bueno, seguir en condiciones, y ya está, ahora ya paro de grabar, y vamos a, a recoger, ¿para grabar, o no?, sí, aquí ya tengo la cola, pero aquí, y aquí paro, y a ver qué dorsal nos ha tocado, a ver qué número, bueno, tenemos todo, pero cuesta, como yo todo, no quiero que se me caiga, pero llevo dos, como dos pulseras, una va para el cuadro de la bici, para asociarme al dorsal, y la otra para la muñeca, luego llevamos un GPS de estos a tiempo real, que te marca todo el rato, ves, eso está marcando todo el rato, todo el rato está marcando tu punto real, donde está, o sea, va súper geolocalizado y súper seguro, o sea, si te quedas mucho rato quieto, vienen los helicópteros a buscarte, es broma, pero ya me entendéis, ¿no?, te queda mucho rato quieto, bueno, pues la salida estará aquí, ahora, bueno, no sé muy bien cómo se organizará exacto, pero veis, aquí está ya, esto montado, ya tiene, esto debe ser para luego las mesas de los habituallamientos de llegada, aquí están todos trabajando, ya montándolo todo, y en principio, pues por aquí saldremos, no sé si salimos de allí, de aquel lado para acá, o de aquí para allá, pero yo creo que saldremos de allí para acá, yo creo, pero bueno, ya lo miraremos en el track, y ya está, tenemos una noticia un poco especial, que es que hay aviso de, como de tormentas un poquito extremas, ¿no?, aviso de la Generalitat de Cataluña, de que hay fenómenos, bueno, tormentas fuertes, y entonces la recomendación que dan a las carreras es que, bueno, que no se pase por lugares donde haya vaguadas, donde se pasen ríos, porque pueden incrementar el caudal rápido, así que, han tenido, con todo el dolor de mi corazón, y supongo que de ellos igual, han tenido que recortar la distancia de la versión pro, que es la que hemos estado luchando y preparándonos durante un año y pico, entrenando ahí duro, así que, vamos a tener que, hacer menos distancia, para bien y para mal, así que, nos han recortado la, la versión pro, que era el 235, nos la han recortado a la versión aventura, a la siguiente que hay por debajo, que es la aventura, que es unos 150, y 5.000 y algo, positivos, que es fuerte, pero no tanto como la otra, y ya está, así que, nos ha tocado eso, mala suerte la meteorología, porque, la verdad es que, he entrado muy bien, lo decía, tengo sensaciones muy buenas, yo puedo ser lento, porque al final, yo tengo mi edad, tengo 52 años, puedo ser lento, pero las sensaciones muy bien, no llego lesionado, llego bien entrenado, así que, pero, es lo que nos ha tocado, así que, mañana, versión aventura, no versión pro, haremos la de 150, y ya está, saldremos a la misma hora igual, a 7, que la pro, llevamos el dorsal de la pro, el dorsal rojo, bueno, se aprecia, no se aprecia por aquí, ves, llevamos el dorsal de la pro, pero, no, no correremos, no pasaremos por ciertas zonas, porque, podrían estar los ríos subidos, de, de nivel, y podría ser peligroso, así que, es lo que hay, claro, lo mismo nos metemos, que me traba a pasar un río, que normalmente hay, no sé, 30 centímetros, y, en vez de haber 30, hay un metro y algo, es el problema, que no podemos encontrar, así que, bueno, pues venga, vamos para casa, y a prepararlo todo ya, listo, y ya, mañana para acá, corriendo, venga, hasta luego. y ya,